Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, gente, bueno mejor dicho, ayer descubrí este mensaje Bueno, descubrí, mejor dicho, vi este mensaje de Weizue, ¿vale? Que es un empleado de Rainbow Six Siege, que por cierto, el tío está mamadísimo O sea, pero es una locura como está este hombre, la verdad Está peta o peta, pero me cago en 10 Pero bueno, eso es otra cosa Puso ayer esta imagen, ¿vale? Este ha sido lo bonito, recuerdo que le han puesto a Kickstarter en Rainbow Six Siege La verdad es que es muy, muy bueno, porque además tiene mucho significado Hay mucho mensaje detrás de todo esto, ¿vale? Porque sí, para todos los nuevos O la gente que no sepa quién es Kickstarter o que vean esto Dirán, ah, pues es una chapa Pero claro, donde está colocada esta chapa y donde tal Tiene todo su significado, ¿vale? Por supuesto, obviamente le dimos ahí el corazoncito En plan, bonito detalle, la verdad, muy bonito detalle Vamos a ver un pequeño, bueno, un pequeño tributo En este caso, una pequeña mención que hicieron en Siege.gg ¿Vale? Dice, el tributo a Kickstarter fue añadido en el avión presidencial en Rainbow Six Siege ¿Vale? Vamos a poder leerlo por aquí De hecho, hacen aquí mención a Weizue ¿Vale? Dice Según una publicación del director de eSports, Weizue Se ha agregado un tributo al icónico caster Michael Kistar Stockley Al mapa de avión presidencial Por cierto, sí, esto ya está metido dentro del juego, ¿vale? De hecho, ahora lo veremos si queréis He ido personalizadas a ver si está en el mapa de avión Y festivamente está por ahí, ¿vale? Dice, uno de los primeros momentos virales de Kistar Provino de este mapa Obtuvo un ace mecánicamente impresionante de esa sala específica En la lista de reproducción, bueno, en ranked, ¿vale? Del juego Kistar fue el primer jugador profesional Por cierto, aquí hay dos espacios en negro Los cuales, pues, no entiendo muy bien por qué Pero bueno, ayer, digo Ayer no hice nada porque dije A ver si es que no ha cargado bien la imagen Digo, voy a hacer la mañana tal y cual Pero no, sigue sin hacerlo ¿Vale? Dice Kistar fue el primer jugador profesional Que pasó a ser caster Convirtiéndose rápidamente en la voz de la escena De eSport de Rainbow Six Siege Su reconocimiento, su cego sentido del humor directo Y sus descripciones analíticas Se convirtieron rápidamente en la banda sonora Del competitivo de Rainbow Six Siege Para muchos fans Además de emitir y jugar profesionalmente Kistar fue uno de los streamers más grandes del juego No hubo un solo aspecto de Rainbow Six Siege En el que Kistar no impactara de alguna manera Y aquí, obviamente, esto es lo mejor de todo esto, ¿vale, gente? Que justamente han puesto En esa zona donde él se hizo un Ace en 8 segundos Es donde han puesto su placa La verdad es que es un muy buen detalle Muy bien, joder Yo creo que te pones a pensarlo Y creo que no hay mejor tributo, ¿vale? Que esta placa y además en ese icónico lugar ¿Vale? Que cada vez que alguien pase por ahí Se va a acordar en este caso de él Al 100% es más que obvio ¿Vale? Para la gente que no lo viera Aquí lo tenemos, ¿vale? Este fue el Ace que se hizo en ese momento ¿Vale? Está justamente en esta posición de aquí ¿Vale? Justamente en este lateral Está puesto la placa ¿Vale? Esto fue prácticamente a inicios del juego ¿Vale? Como él se hizo en un pleno arranque Un 1 vs 5 Impresionante, la verdad Lo he dicho Un Ace en 8 segundos Una locura, ¿eh? Una locura, la verdad Una locura Una locura Dice Bueno, Kistar murió el 11 de octubre de 2021 Un accidente de coche Su pérdida fue afligida en cada rincón de la comunidad más amplia de Remsesich Y su ausencia la sienten aquellos a los que tocó en sus cortos 24 años de vida hasta el día de hoy ¿Vale? Esto fue el anuncio tal y cual Dice En lugar de flores, la familia de Kistar pidió que se hicieran donaciones a un banco de elementos local a nombre de Michael De hecho, la madre de Kistar, ¿vale? Reaccionaba a esto como algo muy guay en plan, joder, muy bien detener por parte de los desarrolladores como tal del juego Por cierto, vamos a ir ya a vernos si queréis al juego Dejadme un segundito para que lo ponga Ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos Justamente es en la bajada del avión, ¿vale? Pues eso, es el lugar más icónico, ¿vale? Que le podría haber puesto y la verdad es que, oye Es un lujazo, la verdad Está muy guay, gente, está muy muy guay, sinceramente Mola muchísimo, la verdad Mola mucho que le hayan puesto este detalle justamente aquí, la verdad Igual en otra parte, también tengo una cosa En lugar de ser aquí, que lo hubieran puesto justamente aquí, ¿vale? En plan, que lo hubieran puesto en esta posición hubiera sido muy muy clave, sinceramente Y que a esa posición a partir de ahora se la llamara Kistar, ¿vale? ¿Por qué? Por justamente esto, ¿vale? Que aquí es donde él se hizo el lace, ¿vale? Que si uno para aquí, otro para aquí, otro para acá, no sé qué, no sé cuánto Aquí prácticamente, pero bueno ¿Qué le ha puesto aquí? Mola igualmente, ¿vale? Igualmente te digo Está muy muy guay, aunque Bueno, aquí yo creo que hubiera quedado mejor A ver, hubiera quedado mejor Igual por, por, porque fue aquí Tanta esto, ¿vale? Pero bueno, no pasa absolutamente nada Que aquí está también muy muy bien También es una zona muy icónica ¿Vale? Y bueno, se le podría llamar a esta zona De hecho, me molaría muchísimo que en vez de llamarse Bodeca de carga, que se la llamara Kistar a esta zona ¿Vale? En plan, que aquí en el juego como tal Se le llamara así, pero bueno No sé, mola mucho, gente También tengo una cosa Que me gusta que sea así más Más algo como un pequeño easter egg Más algo escondido, ¿vale? Y no tan, ¿sabes? También me parece bien Gente, ¿qué os ha parecido en este caso Este pequeño tributo? La verdad es que me ha gustado bastante Recordad que no es el primer Ni... bueno, a ver Ojalá fuese el único, ¿no? Porque sin explicarle que Neclarima Se fuese a maritar Pero bueno, que no es el primer O me has dicho, no es el único tributo como tal Que ha hecho Remus y Siege A un fan o a alguien relacionado Con el mundo de Remus y Siege Sino que también lo tenemos En mapas como parque de atracciones También creo que hay Alguno que otro más Pero ahora mismo no recuerdo ¿Vale? En cuanto a esto También tenemos En cuanto a otras cosas Eh... Aysan... Aysan... Aysanclad? Aysan... Ay, no me acuerdo del mismo Como era Aysancat creo que era ¿Vale? Que era un youtuber Muy pequeñito de Remus y Siege Pero bueno, también pusieron su Amuleto en el juego ¿Vale? Que también era así Muy chulo Que era como uno Pues eso era su logo Era como una cabeza así De perro como congelado Estaba muy, muy guay La verdad le pusieron Prácticamente eso Prácticamente gratis Porque costaba uno de fama Conseguirlo Pero bueno Pero oye, muy guay Muy guay el bonito detalle Sinceramente Muy chulo Muy chulo, tío Además que sea así Que no se pueda ni romper ni nada ¿Sabes? En plan, mola mucho ¿Sabes? Que no se pueda A ver, se puede destruir Bueno Me haría que ni siquiera Pudieras pegarle ¿Sabes? Que fuera totalmente Eso Inmuno a todos Pero bueno, gente Os he dicho Un placer Un pequeño videito En este caso Para mostraros este pequeño Pues eso Este pequeño Tributo de Remus y Siege Hacia Keystar Y nada más Mi gente Un placer En el siguiente videito Adiós Muy chulo, eh Subtitulado por Jnkoil